Venga, pues ya tenemos aquí un gráfico, ¿vale? Un gráfico de una acción cualquiera. En este caso, vale, es el grupo este, la fusión que han hecho Iberia con British Airways. Y, bueno, aquí vemos que debajo tenemos la escala de tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos la cotización en euros, ¿vale? Aquí está el precio y debajo el tiempo. Esto que está en rojo es porque actualmente esta acción está cotizando a 4,66 euros. Vale, vamos a ver qué cantidad de funcionalidades hay. Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Os vamos a contar las más importantes, lo más básico. Insisto, si queréis ampliar todo esto, iros al curso gratuito que hay en Windows Bolsa y ampliaréis. Y así, a partir de mañana o cuando queráis, vais haciendo vuestras dudas. Mirad, un gráfico lo podemos ver representado de esta forma, ¿vale? Que este tipo de gráfico se llama Vegas Japonesas o Candlestick. Es el que más utilizan la mayoría de inversores, ¿de acuerdo? Es el, no os diré el más utilizado, pero de los más utilizados, ¿de acuerdo? Esto que ahora veis, que hay rojo y verde, es completamente personalizable, ¿vale? O sea, hay gente que lo tiene en verde, otro en rojo, otro blanco, amarillo, se puede poner el color que queráis. ¿Por qué hay dos? Porque la de color rojo en este caso significa que es una vela japonesa bajista y la verde que es una vela japonesa alcista. ¿Qué significa esto? Pues que la bajista ha abierto a un precio y su cierre ha sido a un precio inferior, ¿de acuerdo? Por eso es bajista. La alcista ha abierto a un precio y ha cerrado a un precio superior. Vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Mirad, vamos a ir a una que sea un poco grande y se pueda ver bien, ¿vale? Esta de aquí. Esta de aquí en rojo significa que ha abierto aquí, ¿vale? Justo aquí, en esta línea pequeñita horizontal y ha cerrado aquí, en esta de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto que hay entre el punto de apertura y el de cierre se llama el cuerpo de la vela japonesa. Y estas dos pequeñas rayitas que hay por arriba y por abajo significa que en algún momento esta vela estuvo cotizando a este precio, ¿vale? Y luego lo mismo, estuvo cotizando por aquí, pero abrió y cerró aquí, ¿vale? Este es el cuerpo. Es roja porque es una vela bajista, porque os digo, ha abierto aquí y ha cerrado aquí, ¿vale? Vamos a ver una verde. Esta de aquí, por ejemplo. Esta nos dice que ha abierto aquí, ¿de acuerdo? Ha subido, ha subido, ha subido, ha subido hasta aquí, hasta este pequeño palito que hay aquí, y luego ha bajado un poquito y finalmente ha cerrado aquí, ¿vale? Por eso vemos que es una vela alcista. Abre aquí y cierra aquí. ¿Qué pasa con la siguiente? Abre aquí, ¿vale? Fijaros que abre donde la otra ha cerrado, ha subido hasta aquí en algún momento de esa sesión y finalmente baja, baja, baja hasta aquí para luego volver a retrasar y se cierra aquí, ¿de acuerdo? ¿Entendéis el funcionamiento de las velas japonesas? Sí, 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 sí. Estupendo. Vale, estupendo, estupendo. Vale, sobre velas japonesas hay muchísima, muchísima información. De hecho, hay cursos específicos sobre velas japonesas, ¿vale? ¿Por qué? Porque según la formación que tenga la vela japonesa nos da mucha, mucha información, ¿vale? Por ejemplo, una vela que tenga una gran mecha, estos palos de aquí, que no tienen... Hemos dicho... Vamos a hacer un poquito de zoom otra vez. Todo esto de aquí hemos dicho que se llama cuerpo, ¿de acuerdo? Las rayitas pequeñitas estas se llaman mechas, ¿vale? Entonces, según el cuerpo y las mechas que tengan, se dice que son un tipo de vela o bien de... Lourdes, ahora te respondo, ¿vale? Las mechas estaba, ¿no? Según las mechas y el cuerpo nos dice, oye, pues esta vela es una vela que si está en una tendencia artista, que ahora veremos que es una tendencia artista, es una vela de confirmación de la tendencia. Ese tipo de vela, pues puede ser una vela de indecisión. No se sabe si hay más compradores o más vendedores, ¿de acuerdo? O sea, según las velas, ahí también nos pueden dar muchísima información con el cuerpo. Lourdes, seleccionamos aquí. Ahora te me has adelantado, pero bueno, ya que me lo preguntas... Sobre todo, sigo, ¿eh? Con el tema de velas, todos lo tenéis claro, cualquier cosita me decís, ¿vale? Porque ahora vamos a entrar con análisis de líneas de tendencia, soporte de resistencias y dejamos aparcado el tema de velas japonesas. El gráfico, aparte de velas japonesas, también se puede ver exactamente lo mismo, pero en lugar de representarlo en velas japonesas, en barras, ¿vale? Que veis que es muy parecido, ¿vale? Hace un poco de zoom. Nos hace precio de apertura, precio de cierre y las mechas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que no tiene el cuerpo, ¿vale? Fijaros que estos no tienen el cuerpo. Y visualmente, pues es... para mí, personalmente, es mucho más fácil ver la formación que ha hecho el precio, ¿vale? Pero fijaros que es muy, muy parecido. Velas japonesas y gráfico de barras es el más utilizado por la gran mayoría de inversores, ¿de acuerdo? Y luego tenéis otro tipo de representación gráfica, que es el de líneas, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí es un gráfico que no se utiliza, os diría que nada, a la hora de invertir y tomar decisiones sobre bolsa. Es un tipo de gráfico más bien pensado para medios de comunicación, ¿de acuerdo? Es el típico gráfico que podemos ver en los periódicos económicos o cuando se habla de una noticia en un telediario sobre la bolsa y tal. Este es el típico gráfico que nos pueden mostrar, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que no es muy utilizado a la hora de invertir y tomar decisiones, ¿vale? Los más utilizados, sin duda, barras y candlestick, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en el de velas japonesas, ¿vale? Incluso si queréis más información sobre velas japonesas hay un manual muy bueno, gratuito en internet, que mañana, si me lo recordáis, os busco el enlace y os lo pasaré sobre distintos formaciones, ¿vale? Porque a cada formación de la vela se le da un nombre, ¿vale? Personalmente no es importante. A mí que sepáis que una vela está por tener este cuerpo, se le llama de un nombre y está por tener otro cuerpo, se le llama de otra, ¿vale? No es sumamente importante, ¿vale? Saber cómo se llama una vela dependiendo de su formación. Vale. Ya tenemos el gráfico. Hemos visto las distintas formas que podemos ver representadas una acción, ¿vale? Recordar, velas japonesas, barras y la de líneas, ¿de acuerdo? Líneas, si alguien la quiere utilizar, que lo utilice, pero no es ni mucho menos lo más aconsejable, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la segunda pregunta, va. Ahora a ver, os voy a poner por aquí... Venga. Una pregunta sobre velas japonesas. ¿Puede abrir y cerrar en el mismo punto una vela japonesa? Sí, sí. Queda alguien por votar, que igual no está... Está un poco indeciso. Bueno. Venga, ya habéis votado la gran mayoría. Ahora hay alguno más. Sí. Venga. Vamos a ver... ¿Qué habéis contestado? Venga. Todos habéis contestado efectivamente que sí. Una vela japonesa puede abrir y cerrar en el mismo punto. ¿De acuerdo? En el mismo precio. ¿Vale? Estupendo. Venga. Y lo vamos a ver... Vamos a ver un ejemplo. Que seguro que por aquí encontramos una... ...que haya abierto y cerrado en el mismo punto. Punto. A ver... Ay, que se me va a perdonar. Mirad. Aquí la tenemos. ¿La veis? Esta de aquí... ¿Qué ha hecho? Abre. ¿Veis la pantalla, no? Que no me haya dejado otra vez. Creo que no se ve ya la encuesta. Se veía la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Perfecto. Gracias. Vale. Pues esta vela de aquí, ¿qué ha hecho? Abre aquí. En algún momento de la sesión baja para aquí. En algún momento también ha subido para aquí. Y finalmente cierra en el mismo punto que ha abierto. ¿De acuerdo? Así que estupendo. Por supuesto que una vela japonesa puede abrir y cerrar en el mismo precio. ¿De acuerdo? Venga. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora las temporalidades. ¿Vale? Un gráfico, podemos ver que cada velita, cada vela japonesa, sea desde un mes, ¿vale? Todo lo que ha pasado en un mes lo vemos representado en una vela, hasta incluso un minuto. ¿Vale? Podemos ver que la vela se pase en un minuto. Para eso nos vamos aquí y veis que pone meses, semanas, días, minutos y ticks, ¿vale? El tick es cada vez que se cruza una orden de compra y de venta, ¿vale? Pero bueno, podéis ver que el mínimo es hasta el minuto. Con la opción de visual chart gratuita, que es esta que veis aquí, obviamente si yo me voy a minuto, los tres primeros días de prueba sí que lo veré, ¿vale? Pero como que yo no tengo la opción ahora de pago, sino que la gratuita, pues está aquí, pero se ve a final de sesión, ¿vale? Se ve lo que ha hecho durante la sesión, ¿vale? No se ve lo que está haciendo, ¿vale? Con lo cual, con la versión gratuita, pues no tiene mucho sentido estar volviendo minutos, como mucho hasta días, ¿vale? Fijaros como aquí, lo que os decía, esta por ejemplo ha salido por defecto, que las velas altistas sean blancas y las bajistas sean negras, ¿vale? Eso cada uno ya, una vez tengáis el visual chart, os lo podéis configurar en el vídeo y en las guías, lo podréis ver, ¿vale? Y de todas formas, si tenéis muchas dudas, cuando tengáis la tutoría personalizada, lo hacemos, os ayudamos, ¿vale? Venga, volvemos, a meses, vaya, aquí me ha cambiado ahora, vamos a poner la plantilla que tengo, aplicar plantilla para que me vuelva, un segundito. Ahora aquí, venga, volvemos ya al rojo y verde, que es como yo lo tengo y como me gusta verlo. A ver, ¿qué me dice José Antonio? Ah, que dice que pensaba que empezaba a las 8 horas Canaria. No, José Antonio, empezaba, creo que se ponía, 8 horas Española Peninsular. Lo siento si no, creo que estaba puesto así, pero bueno, disculpa. De todas formas, José Antonio está grabada, ¿eh? La clase mañana puedes ver estos 50 minutos que te faltan, ¿de acuerdo? Vale, temporalidades, podemos ver que cada vela sea, en este caso, cuando seleccionamos un mes, que cada vela sea un mes, ¿vale? Fijaros como aquí, la escala de tiempo, pues es mucho más pequeñita, 2011, 2012, 2013, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar que sea una semana, ¿vale? Ahora, cada vela japonesa es una semana, ¿vale? Que si juntamos las 4 semanas de un mes, haciendo la formación de estas 4, pues nos daría que es esta vela, ¿de acuerdo? Es la última vela, ¿vale? Y luego también podemos ver por días, ¿vale? ¿Por qué es importante las temporalidades? Vale, mirad, si vosotros tenéis la intención de invertir en una acción con un plazo temporal, decir, bueno, pues voy a comprar hoy para ver, pues oye, de aquí medio año, un año, a ver cómo están. Pues, obviamente, invertir o, perdón, analizar gráficos de meses o semanas, ¿vale? Más que el gráfico de días. Si alguien dice, no, mira, yo quiero comprar hoy, hoy quiero comprar Inditex y ver qué hace con intención de venderla en un mes, bueno, pues entonces, en lugar de irte a gráficos mensuales, quizá vete a gráficos diarios, ¿vale? Es decir, dependiendo un poquito de vuestro espacio temporal de inversión, utilizar unos gráficos mayores o peores. Nuestro consejo, y tal y como invertimos tanto Luis como yo, incluso yo más todavía, a mí me gusta mucho invertir analizando, a través de, analizando los gráficos mensuales, ¿vale? O sea, el máximo. Si no, me paso a semanal, pero de ahí no paso ya. Yo siempre paso, tomo las decisiones entre gráficos mensuales y semanales. Luis sí que lo que hace, pues bueno, igual no tanto mensual, pero sí que en semanal, ¿vale? ¿Por qué con gráficos semanales y mensuales y no más pequeñitos como sería uno diario, 15 minutos o así? El que ya es de minutos se utiliza sobre todo para un tipo de inversión, inversión o si alguien le quiere llamar especulación, bueno, para un tipo de inversión que se llama day trading o intradía, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues significa que abren y venden en el mismo día, ¿vale? Hacer intradía es algo muy poco recomendable para alguien que está empezando en el mundo de las inversiones en bolsa, ¿vale? Porque es como si imaginar que os acabáis de sacar el carnet de conducir y directamente os dicen, venga, mira, tienes aquí tu carnet de conducir y automáticamente te doy un Fórmula 1, ¿vale? Pues posiblemente nos salgamos, ¿vale? Entonces, hacer intradía es muy complicado para alguien que empieza. Nosotros os recomendamos que empecéis tomando inversiones más medio-largo plazo, ¿vale? Es todo mucho más tranquilo, mucho más calmado, pasa todo mucho más despacio y para aprender es bastante más sensato, ¿vale? Además, otra cosa que particularmente me gusta mucho más de analizar gráficos mayores, pues porque todo el mundo coincide en que el análisis técnico, que es lo que estamos aprendiendo, funciona muchísimo más en gráficos mayores que en gráficos pequeñitos, ¿vale? Cuando me refiero a gráficos mayores me refiero a gráficos de meses o semanas y cuando me refiero a gráficos pequeños me refiero a gráficos de 15, de 30 o una hora, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Que no funciona el análisis técnico en gráficos de 15 minutos? No, no, pero funciona mucho más. Ahora veremos qué es un soporte y qué es una resistencia. Un soporte y una resistencia es mucho más importante, tiene más importancia y más relevancia cuando la detectamos en un gráfico de un mes que cuando se detecta en un gráfico de 15 minutos, ¿vale? Simplemente porque hay más gente pendiente de ese nivel que se está viendo en gráficos de un mes que en gráficos de 15 minutos, ¿vale? Hay mucha más gente pendiente del gráfico de mes, ¿vale? Aunque no invierta según gráficos de mes, pero sí que lo está analizando, que hay, perdón, y hay mucha menos gente pendiente del gráfico de 10 minutos o de 15 minutos, ¿de acuerdo? Por eso la recomendación nuestra es que siempre invirtáis después de analizar una inversión en, perdón, después de analizar una acción en gráficos mayores, ¿vale?